Y ahora vamos con la nota, no nota, eso no es nota, con la propaganda de desinformación de El Universal, muy pero muy desatados, ya muy muy abiertos, ya se quitaron la máscara, aquí ya no hay pretensión de nada, lo cual es bueno, al menos ya no están jugando a ser un periódico que se dedica a informar imparcialmente o que hacen periodismo, aquí ya está claro que su labor ya es desinformar abiertamente. Y esta nota, y antes de ir a la nota, a la falsa nota, yo he dicho, no sé si recuerden, que yo no soy fan de John Ackerman, era fan de John Ackerman hace tiempo, por ahí de, antes de que empezara a hacer más movimiento en favor de Morena. Lo admiraba, pero ya, ahora ya como, no funcionario, pero siendo su esposa secretaria de la Función Pública, lo he dicho, que su objetividad ya no existe y es normal. Su esposa es parte del gobierno, por supuesto que va a hablar bien, va a tratar de echarle porras a su esposa, lo normal, pero ya no puedo confiar en su análisis político, en un análisis político imparcial, pues porque tiene un interés de por medio y lo cual no es ilegal, no es ilegítimo, pero como referencia, si me pongo a leer un artículo, pues tengo que tener como señal que él forma parte o que tiene un interés directo por su relación con la secretaria de la Función Pública. Y esto no es una descalificación, sino que quiero dejar en claro que no soy fan de él. Entonces, no va a decir que ya soy, por ahí van a decir, sales a defenderlo, porque no falta la gente desinformada, pero dicho lo anterior, los datos duros son los datos duros, las noticias falsas son las noticias falsas. ¿Y cuál es la noticia falsa? Esta. ¿Cómo titulan el universal esta información falsa? No tiene esto para alguien que esté estudiando periodismo. Yo no soy periodista, pero para alguien que esté estudiando periodismo vale una tesis, yo creo. O yo creo que ya deberían impartir una materia en las escuelas de periodismo sobre las noticias falsas, cursos completos sobre el fenómeno de las noticias falsas. Esta es un claro ejemplo, tal vez de los más claros ejemplos, ejemplos. ¿Y cuál es esta noticia falsa? Pues esta noticia falsa está aquí. Aquí se lee, vamos a ver la nota. Dice, Conacyt da 5 millones a Ackerman para investigar opositores. Pues cuando lo lees dices, wow, corrupción, corrupción, corrupción. Pues ya sabiendo cómo es el universal, pues como que ya no le crees ya de entrada así a ciegas, ¿no? Dices, pues voy a leer antes de que, voy a cerciorarme que sea correcto esto. Conacyt da 5 millones a Ackerman para investigar opositores. Dice, un ciudadano preguntó al Conacyt a través del INAI cuál era su relación laboral con John Ackerman y se le ha entregado algún tipo de financiamiento. En respuesta recibió un documento en que se informó que el doctor es responsable técnico del proyecto Es responsable técnico, aquí empieza lo bueno, del proyecto Democracia, Culturas Políticas y Redes Sociodigitales en una era de transformación y que en el 2020 recibió 5 millones de pesos. Pero se acota, aquí lo importante es, se acota, no fue el dinero para él. Y aquí ellos mismos dicen, no recibió los recursos sino la institución. Imagínense, pues ahora ya todos reciben pagos para decir, podrían ser el ejemplo. La UNAM le dio X o Y cantidad al rector. Y así nos podríamos pasar una lista de miles y miles de personas pues que trabajan para una institución y reciben un sueldo o ese sueldo o ese dinero va para proyectos de la institución. Y aquí dice, no recibió los recursos sino la institución a la que se encuentra adscrito en esto, en este caso, la Coordinación de Humanidades de la UNAM. El columnista Guillermo Sheridan ha dedicado de diversos textos sobre el programa universitario de estudios sobre democracia. Ahí está la falsedad donde, pues no recibió los recursos sino la institución. Aquí dice, claro, no recibió el recurso sino la institución. Pero según esto, Conacyt da millones, 5 millones a Ackerman para investigar a los opositores. ¿Y qué es lo que dice más aquí? Dice, ¿y qué hace tan ambicioso proyecto? En la página del Pue... Puedes o Pueges se presume libre sobre la CENTE y en el informe según el que también hizo un laboratorio digital, una encuesta nacional, estudios de casos y documentales. Presumimos que es el laboratorio de Atlántica y la Orco Lab, en el que han estudiado tres casos. Todos publicados recientemente, uno de ellos, los usos políticos de la pandemia, narrativas y desinformación en México, en el que analiza que hubo grupos de intereses políticos y económicos con el objetivo de estabilizar la estrategia gubernamental en la pandemia, que López-Gatell fue blanco de ataques y que hubo una narrativa opositora de gente muy mala. Aquí esto de gente muy mala ya es de la cosecha del Universal. Cinco millones bien invertidos, dice el Universal. ¿Quién con su narrativa opositora podría estar en desacuerdo? Pues la falsedad de cómo dicen con la cita, cinco millones de ágemas, para investigar a opositores. Entonces, ya tú checas la respuesta que le dieron y qué es lo que dice la respuesta. Esta es la respuesta que le dieron a la persona que solicitó los datos. Pues vamos a ver. Esta es la respuesta de la UNAM. Dice respecto a la participación de John Ackerman en el Conacyt o si ha recibido algún financiamiento, se informa que el doctor John Mill Ackerman Rose es responsable técnico del proyecto con clave tal titulado, titulado, un proyecto titulado Democracia, Culturas, Políticas y Redes Sociales en una era de transformación social que en el 2020 ha recibido un importe de cinco millones ochocientos diecisiete mil pesos. Es importante mencionar que como responsable técnico el doctor Ackerman es importante mencionar que aquí, pues ahí está la noticia falsa del Universal es importante mencionar que como responsable técnico el doctor Ackerman no recibió los recursos sino la institución a la que se encuentra adscrito en este caso la Coordinación de Humanidades en la UNAM es decir, el dinero fue a la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Noticia falsa, falsa, falsa Tan fácil de desenmascarar, este facilita Pero así ya se las gastan en un Universal ¿Por qué? Pues porque les cortaron el gasto en publicidad de los ingresos están siendo afectadísimos y ya ahora ya de manera abierta ya sin pretensiones desinforman abiertamente no hay duda esto es desestabilización esto no es errores pensé, malentendí me dieron un dato equivocado aquí es propaganda de información falsa por un medio que ha sido afectado ¿Por qué? porque ya no le dan los millones y millones que recibían y uno diría oh pues es que es el único medio la trae AMLO contra el Universal un recorte en el 2020 del 84% es decir números redondos 8 mil millones menos a medios, periodistas, periódicos, radio, televisión ahí la razón ahí el enojo de el Universal para publicar esta información completamente falsa ya muy pero muy abiertos y muy dedicados ya a la desinformación pero ya de forma muy brusca muy descarada ya no tienen pudor ya están abiertamente desestabilizando ¿con qué? con este tipo de notas ahí está esta de la ley pero ya está de la ley Gracias.